Muchas gracias a la doctora Belén Navajas por su presentación, gracias a esta Universidad Francisco de Vitoria por su hospitalidad, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y gracias a los demás ponentes por compartir, del cual aprenderemos todos alguna cosa, y es una satisfacción estar aquí. Mi tema es el Océano Pacífico, Lago Español, que es un título largo para un tiempo pequeño. Yo me voy a limitar a hacer unas pinceladas sobre cuál fue el origen de este nombre, Lago Español, y en qué momento desaparece el concepto de Lago Español y deja de ser Lago de Todos, y no es solamente Español. La historia del Océano Pacífico Español empezó con un hecho misterioso, cuando menos, o por lo menos insólito, de Cristóbal Colón. ¿Por qué Cristóbal Colón, cuando volvía de América, de su primer viaje, en vez de ir directamente a ver a los reyes de España, que le habían ayudado, le habían financiado, le habían dado todo para que hiciese el viaje, fue a ver al rey de Portugal en Lisboa. Y se pasó nada menos que una semana en Lisboa, del 4 al 13 de marzo, hablando con el rey Juan II. No tenemos escritos de qué hablaron en esa reunión, pero sí que sabemos lo que pasó inmediatamente. Lo que pasó inmediatamente es que Portugal protestó, protestó porque Portugal tenía una delimitación de aguas de los océanos a su favor, a través de un paralelo. Y eso se basaba en tres bulas pontificias y en un tratado con España. La reacción de los reyes de España fue genial. En aquella época, unos gobernadores, unos gobernantes extraordinarios que tuvo España. La reacción de España fue enviar inmediatamente unos mensajeros a Roma y conseguir del Papa de Roma no solamente tres bulas, cuatro bulas, una bula más que Portugal. Y lo que es más genial es que cambiaron la delimitación, en vez de hacerlo por un paralelo, hacerlo por un meridiano. Quizá ayudado, aconsejado por Cristóbal Colón. Entonces, ahí nació el meridiano de las bulas de España, que luego se cambió por el meridiano en Tordesillas, y eso, rapidísimamente todo, en Tordesillas es del año siguiente, del 1494, y eso fue la paz. No hubo conflicto entre España y Portugal en repartirse las aguas. Hasta que ocurrió que Magallanes y Elcano demostraron que la tierra era redonda. Entonces, si la tierra era redonda, los reyes de España dijeron, bueno, ese meridiano que hemos trazado en el mar, que venía de polo a polo, pues hay que prolongarlo al otro lado del hemisferio. Y entonces, la tierra queda cortada, partida en dos, como si fuese una naranja, y una mitad de esas aguas, de esas tierras, pertenece a España. Así nació, en el Tratado de 1529, nació el acuerdo entre España y Portugal, sancionado por el Papa, de que a la corona de España le correspondía, ahí ven un mapa muy claro, en que se ve el meridiano de la derecha y el meridiano de la izquierda, el meridiano antimeridiano, y que en este mapa, lo que es interesante, es lo que pone en la leyenda, que dice, entre los dos meridianos señalados, se contiene la navegación y descubrimiento que compete a los castellanos. Eso fue el fundamento jurídico, lo había dicho el Papa, y entonces nació el concepto de lago español, que nadie discutía porque era de, lo había dicho el Papa. ¿Hasta cuándo duró ese concepto de lago español? Bueno, pues podemos mirar que el concepto de lago español ha sido muy popular en historiadores españoles y en historiadores ingleses, por ejemplo, extranjeros. Por ejemplo, tenemos el libro clásico del director que fue del Departamento de Historia de la Universidad de Sydney, en Australia, que por estar situado en el centro del océano, pues debía ser un expertón en la historia del océano en el que vivía, y el título de la trilogía que escribió es The Spanish Lake, que para algunos, dicho en inglés, ahora está de moda decir cosas en inglés, The Spanish Lake, el lago español. ¿Hasta cuándo el océano pacífico fue el lago español? Bueno, tenemos que revisar, pues, cómo veían en el océano pacífico los españoles y los europeos de aquella época, cómo lo veían. Aquí vemos, este es un mapa clásico de Abraham Ortelius, en que se ve cómo la parte oriental, que es la orilla de América, en lo que se refiere a lo que estamos hablando, está perfectamente dibujada, es como una línea cerrada de costa y con solamente una puerta, una entrada, que es el Estrecho de Magallanes. Y en este mapa, lo que es interesante señalar es que empezaba la confusión de Australia, de si había tierras al sur de Magallanes y no había, incluso en este mapa, el autor de este mapa y otros autores, al llegar al territorio del sur, que ponen ahí, terra austral incógnita, tierra del sur desconocida, que es como que cerraba, cerraba el lago y por eso se entendía que era un lago con solamente una entrada. Bueno, a este respecto nos viene la discusión de cuál es el origen del nombre de Australia. Australia, que algunos dicen que viene del nombre sur austral, de las tierras australes. Bueno, eso está en discusión y tenemos un navegante español, Fernández de Quirós, en 1598, uno de los tres grandes navegantes de Felipe II, Felipe III, que fueron Álvaro de Mendaña, Fernández de Quirós y Váez Torres, que en este mapa, que está en el Museo Naval de Madrid, pone el nombre a esa misma tierra que ponían, tierra austral, la llama tierra australía, que es diferente porque lo pone el nombre de la casa de Austria. Entonces, hay quien dice que el nombre de Austria, y así además lo escribió en sus memorándum, en sus memorándum, que aquí tiene uno, figura escrito australía. Fernández de Terraro fue un navegante extraordinario que escribió 54 memoriales y fue uno de los grandes navegantes en aquella época del siglo XVI. Bueno, no podemos, en mi presentación hoy no entramos en los navegantes porque nos perderíamos. Solo basta decir que Amancio Landín Carrasco, un buen historiador reciente, en su libro Histario Español del Pacífico, da la referencia de 16 expediciones en el siglo XVI, con 20 archipiélagos descubiertos y 235 islas bautizadas, bautizadas, porque hay muchas islas bautizadas, además de los galeones. Bueno, podemos ver otro mapa, que es este mapa de la grandeza de Felipe II, de 1562, en el que aquí figura de nuevo la puerta de entrada, que es el sur, el estrecho de Magallanes, figura de nuevo esa tierra incógnita, todavía no se sabía, y es el mapa en que se ve el concepto de mundialización que tenía Felipe II, que realmente era un concepto de imperio. Por eso está, aparte del escudo de España y la casa de Habsburgo que le pertenecía, tiene en este mapa el escudo de Francia, porque estaba a punto de casarse con Isabel de Valois, después el chateau de Cambresí, y ambicionaba unir Francia, y está también el escudo de Portugal, que también ambicionaba reunirlo Felipe II. Este era un mapa que Felipe II acostumbraba a enseñar para presumir de su grandeza, y hay quien dice, en aquella época de espionaje de mapas y España era el primero, que hay una relación directa entre este mapa y la expedición del primer intruso en el lago español, que fue el pirata Draque, que fue en 1579, 79 me parece, si digo algún nombre no es de todo exacto. Bueno, pues también hubo otra puerta, entonces el punto siguiente es cuando se abre la puerta, cuando se abre la puerta por el descubrimiento holandés del Cabo de Hornos. Es curioso que los holandeses mantuvieron durante dos años en secreto ese descubrimiento, y España, en cuanto tuvo noticia, envió a sus marinos para que comprobasen la comprobación del robo nodal si efectivamente existía ese paso o no existía. Y fue la comprobación que hicieron este mapa, en que efectivamente se comprobó que la puerta era posible entrar en el lago español sin pedir permiso a España. Bueno, así quedó la entrada del sur. Hubo otra entrada por el norte, que es la de los rusos del Estrecho de Berín, pero que no nos afecta a lo que estamos hablando ahora en estos momentos. Nos afectará después, cuando la establecimiento en California y cuando la pugna por el Pacífico Norte, que hablaremos después. Pues, en realidad, estas dos puertas abiertas no significaron el final del lago español, porque lo importante en el lago, lo importante era, para las grandes expediciones, tener unas bases, unas bases de descanso en América, para poder hacer el recorrido con tranquilidad. Y en la costa del Pacífico de América, nunca hubo ninguna base extranjera, Inglaterra ni Francia, porque sabían muy bien los ingleses y franceses que si se hubiese intentado, ya sabemos que había bases británicas y bases holandeses y franceses en el Caribe, pero el Pacífico era diferente. Y, además, tenían la experiencia de que en dos de sus años había habido la experiencia del establecimiento fracasado de la Asalle, del René Robert de la Asalle, que envió Luis XIV para instalarse en Texas, y la relación española fue contundente, también la de los indios, los indígenas allí, y aquello fue un desastre total de la primera expedición francesa en Texas. Luego, cuando cambió la dinastía de los Bourbon, las relaciones fueron diferentes. Y también tenían presente el otro fracaso de la expedición inglesa, escocesa, mejor dicha, que quiso instalarse en el Darien. Y enviaron dos grandes expediciones los escoceses, un poco con la pasividad de Inglaterra, y también la respuesta española fue contundente y esas bases no consiguieron establecerse. Por lo tanto, nadie intentó poner una base en el Océano Pacífico español, por el lado de España. Entonces, ¿cuándo dejó de ser español? Pues dejó de ser español, a mi juicio, en el final de la Guerra de los Siete Años. El final de la Guerra de los Siete Años, el que acabó con la derrota de Francia, como todos sabemos, y que en esa guerra Inglaterra atacó a España y ocupó Manila, lo ocupó temporalmente, muy brevemente, porque era un momento que... Era fácil la ocupación de Manila, porque no tenía jefe, no tenía gobernador, y además la diferencia de medios fue abrumadora. Y la atacó desde la base de Madras, en India. Entonces, las bases inglesas en India son las que permitieron que entrasen fácilmente ingleses, y por afinidad también holandeses, y algunos franceses en el territorio del lago español, que en ese momento, a mi juicio, dejó de ser del lago español. No quiere decir que no fuese español, sino que había otros. Había otros, que los tengo aquí en una lista sencilla, no merece la pena pasarse a detener en los navegantes extranjeros, muy grandes navegantes, pero yo quiero insistir que, sobre todo, hubo unos navegantes españoles extraordinarios. En ese siglo XVIII, después de la guerra de los siete años, que fue una guerra que tuvo el efecto de estimular a los derrotados, estimular a España y a Francia, e Inglaterra siguió adelante, pero España y Francia, que a partir de ese momento, más España, hizo cosas extraordinarias. Bueno, fue el final de la guerra de los siete años en que Francia perdió la Luisiana, la Luisiana la tomó España, entonces hicieron una gran obra en la España, y luego, finalmente, fue la ayuda de España a la de Independencia de Estados Unidos, que fue desde la Luisiana española, etc. Fue un momento, y hubo los grandes marinos españoles, aquí tengo los nombres, no me detengo en ellos porque no es tiempo y no sería, para eso pueden ustedes consultar libros con más tranquilidad. Y hubo navegantes españoles, paso muy brevemente, aquí están en alguna isla las rutas, son navegantes que hacían unos mapas extraordinarios en España, los navegantes de la Ilustración, mapas que están en el Museo Naval en España, en la Academia de la Historia, en el Archivo General de Indias, y que aquí vemos algunos detalles de estos mapas que dan fe de que España seguía, y España seguía en aquellos archipiélagos, y seguía gobernando, gobernando en gran medida, el Océano Pacífico. Mencionamos también la expedición de Mala Espina, no hace falta que mencionemos, y la expedición filantrópica de la vacuna, mencionaría nada más simplemente los navegantes del norte, del Pacífico, de Nuzca, hasta Alaska, que se ve por los trajes que son ya de la ilustración, son personas muy formadas, con mucha tecnología, como ha indicado la embajadora de México, y también con un sentimiento muy grande, y no puedo entrar en este tema, porque no queda tiempo, y me habría gustado entrar para mencionar dos cosas, que al hilo del establecimiento español en el norte del Pacífico, en una época, en California, en una época en la que hubo buenas relaciones de España con Inglaterra, y también con Francia, que luego acabaron en el conflicto, que se resolvió el conflicto de Nuzca, pero buenas relaciones, los navegantes, los marinos ingleses, que iban a británicos, que iban al norte, a Canadá, al norte, y también los franceses, para llegar al norte, era un viaje tan largo que tenían que hacer escalas, y hacían escalas en los establecimientos españoles en California, concretamente en tres de los cuatro presidios que son puertos, decían escalas en San Francisco español, en Monterrey español, Monterrey, ellos pronuncian Monterrey, a diferencia del Monterrey fuerte mexicano, pero Monterrey, el Monterrey estadounidense, y también en San Diego. Y es interesante, me estoy refiriendo a la Perú, a la Perú francés, y a Vancouver inglés. Y es interesantísimo leer los diarios de estos dos navegantes, porque van contando lo que vieron, y más Vancouver, que realmente iba un poco a espiar cómo eran los presidios españoles, y cómo eran los presidios españoles. Y todos estos dos extranjeros son coincidentes, tengo yo el tiempo, son coincidentes en la maravilla que eran las misiones, lo bien que funcionaba. La Perú criticaba la enseñanza católica, porque estaba en la época del enciclopedismo, y Vancouver decía que apreciaba que no había un desarrollo industrial tan bueno como el de los puertos ingleses, conforme, pero todos apreciaban la actuación de las misiones. Esto es prácticamente un momento en que se discute cómo eran las misiones, pues bueno, ahí tenemos Vancouver y la Perú, se han sido 18 y tal. Pues con estos señores, en fin, aquí a poco tiempo acaba la historia de los española, en el piso de 300 años, porque se producen las independencias de América, y efectivamente la comunicación de España con el Pacífico queda cortada porque ya no pueden utilizar las bases, las bases que antes habían sido españolas y ya son independientes. Pues nada más, no tengo tiempo porque hay un tema, si me lo concede para después, pues yo quería hablar de un tema de mundialización amable que en España, en los tres continentes, y quería traerlo al recuerdo en esta conferencia, si tuviese tiempo para ello. No sé si lo tengo ahora o si me lo va a conceder después. Agradezco. ¿Perdón? Agradezco, no se preocupe. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.